bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial pues en esta ocasión quiero compartirles la parte la segunda parte de este coro que es no hay lugar más alto de miel san marco quiero decirles que para ver la continuidad de este coro ustedes pueden ver el vídeo que ya hice de la primera parte entonces vamos a ver la segunda parte de este coro que sería de la parte que viene que dice me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste y hoy me postro adorarte ahora vamos al coro vamos a hacer dos sostenidos con este acorde que sería si mi y otra vez si no hay lugar más a re mayor ahora vamos a hacer mi mayor que estar a tus pies fa sostenido con la que estar a tus otra vez dos sostenidos con este acorde no hay lugar más alto otra vez re más gran mi mayor que estar a tus pies aquí ojo hermano si vamos a volver a comenzar el coro vamos a hacer sol sostenido con este acorde pero si no lo vamos a comenzar si no te vamos a repetir vamos a hacer dos sostenidos con este mismo acorde siempre ok que sería no hay lugar más a no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies vamos a comenzar otra vez vamos a comenzar otra vez que estar a tus pies y comienza a tus pies pero después de haber cantado otra vez las estrofas y volver a cantar el precoro y volver a cantar otra vez el coro hay otra parte que sería esta que es la que les quiero seguir enseñando la que dice aquí permaneceré costado a tus pies ok este acorde tenganlo siempre tenganlo en mente porque es un acorde no completo sería mi pero no lo hago completo sino solamente el acorde así que le da otro sonido más sublime entonces digamos que esa parte sería re aquí permanece mi mayor la mayor postrado sol sostenido con este acorde a tus fa sostenido con la volvemos a hacer re y aquí permanece re a los pies fa sostenido con la hacemos do sostenido con mi para volver a comenzar aquí permaneceré a los pies de cristo si va a comenzar otra vez el coro no hay lugar no hay lugar más alto más grande yo la recomendación que les doy para la parte cuando la canción está en su pegue en lo fuerte de la canción es bueno hay veces pienso yo tal vez acompañarlo con fuerza también el piano tal vez como lo voy a explicar más o menos como en la parte del coro que dice no hay lugar más alto ir marcando el bajo más grande sin darle muy duro para no para no quitarle el sentido del alabanza sino que no hay lugar no hay lugar más alto más grande estar a tus pies no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies aquí permaneceré 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 Ok, hermanos, una sugerencia siempre suelta, si ustedes tocando el piano, lo que a ustedes se les venga a la mente, háganlo, a modo que ustedes vayan desarrollando su talento, no solamente toquen el coro, y ahí permanecer, después darle otro sentido más. Muy importante saber usar el pedal, hermanos, para que agarre ese sentimiento también la canción. Ok, hermanos, esto ha sido todo, espero que este video les haya servido a ustedes también, y recordarles que miren el primer video para ver la continuidad de esta alabanza. Hermanos, suscríbanse a mi canal, comenten, denle like si les gusta, y yo estoy viendo cada una de sus peticiones. Bendiciones a todos.